Bueno, mañana tenemos una movida por un tema de salarial. Tenemos problema en FADEA porque no nos han pagado nada de la paritaria 2023, que empieza, va de enero a diciembre. Bueno, FADEA con el tema que nos pagó algo en febrero, marzo y abril, porcentaje de 10% en febrero, 10% en marzo y un 6% en abril, pero eso cerraba la paritaria 2022. Bueno, eso nos pasa que FADEA confunde, nos quiere meter en la paritaria del Estado de UPCN y ATE, que comienza en mayo, junio, o sea, en junio comienza, hasta mayo del año que viene. Y entonces los trabajadores estamos perdiendo cinco meses prácticamente, de que no nos ha dado nada de la paritaria 2023. Entonces, bueno, ese es el grado de desconformidad de la gente y mañana van a estar los gremios APA y STA, que es un sindicato de empresa, los dos con personadería, haciendo una protesta en la puerta. Hasta tanto nos atiendan, porque han hecho un ofrecimiento, un 10% para pagar en mayo, inclusive lo va a pagar unilateralmente, la empresa esto ya nos ha comunicado, pero es totalmente insuficiente cuando tenemos una inflación que ya si contamos mayo, va a ser ya de un 42%. Así que, bueno, ese es el grado de descontento, aparte nos preocupa el vaciamiento que han hecho de la fábrica, no se está trabajando, han caído programas, no se estamos trabajando un 50%, un 60%, entonces eso también es preocupante en lo laboral, porque nos deja una empresa, ha entrado gente, en este periodo de estos cuatro años ha entrado bastante gente, también lo que nos deja una empresa cargada de gente, con poco trabajo, o sea, a mitad de ritmo, y con una perspectiva de que en octubre cuando venga una nueva gestión, no sé qué va a pasar. O sea, creemos que si venga una nueva gestión, corremos riesgo de que se también echen gente. Así que, bueno, esa es la preocupación, así que, bueno, por eso mañana es la protesta en la puerta.